un saludo amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de hoy te hablo de yo soy ángelo y el día de hoy vengo a hablarte acerca de la cpu ryzen 3700 x ahí la tienen y es que bueno antes de hablar de esta cpu tengo que decir un par de cositas porque creo que es importante y además interesante y es que en el 2017 ustedes recordarán que ahí me de no estaba pasando por el mejor de sus momentos a me venía de estar en una situación de cpu bastante complicada donde pues los números y la cpu que había sacado no le estaba dando digamos rentabilidad prácticamente y se encontraba en una situación bastante desesperada es por eso que cuando en 2017 ay me de lanza la primera serie de radicen viene como a destronar a interviene como a irrumpir en el mercado de una manera realmente muy diferente porque empezaron a incluir procesadores con 8 y más núcleos 8 núcleos 16 core a precios realmente que eran básicamente los mismos precios que intel vendía sus procesadores de 4 y 6 y lo recordaremos que la serie de procesadores de 8 core eran los premium la serie más alta y costaban muchísimo más entonces raizen ay me de introducen el mercado y los disrumpe con la serie de raíz en mil no aquella raíz en serie mil que teníamos en 1500 1600 1700 no y el 1700 y 1700 aquí fueron de los procesadores más populares porque eran de 8 core a un precio realmente muy bueno cosa que inter pues no venía vendiendo a un precio primio sin embargo si bien inicialmente en esa salida de procesadores pues vino a capturar una gran parte del mercado muchos jugadores también entusiastas no pero sobre todo vino a capturar el segmento digamos de productividad aquellos que editan aquellos que necesitan mucho score porque porque es que individualmente los cordes amd no eran particularmente rápido entonces en muchos juegos no llegaban digamos a la velocidad de los procesadores de intel que seguían siendo superiores para lo que eran videojuegos sin embargo al tener muchos core disponibles a tu alcance si ibas a comprimir vídeo o hacer otro tipo de tareas que usarán el multinúcleo de manera completa la serie raíz en mil era muy interesante yo llegué a tener un 1700 y la verdad que era un procesador que para la época pues funcionaba bastante bien para el juego pero mucho mejor para productividad debido a esto pues amd saca la serie 2000 que viene a mejorar mucho el ipc ya mejorar otras características pero seguía teniendo algunos problemas de rendimiento debido al mismo problema que tenía la serie mil que era pues la velocidad de conexión entre los chips dentro de diferentes chips que componían la cpu digamos que dependía mucho de la memoria tenía inestabilidad sin embargo ya md estaba allí agarrando cuotas de mercado pero yo creo que es con la serie 3000 donde md termina de destronar a intel como los reyes de la cpu y es que la serie 3000 vino efectivamente a corregir todos los problemas en cuanto a latencias y problemas de estabilidad que podía tener las dos serias anteriores y darnos un performance un rendimiento realmente muy óptimo e increíble y esta es la serie que quizás se hizo más popular aunque hoy en día me atrevería a decir que quizás la cpu más popular en cuanto se refiere md para videojuegos puede hacer la 5800 x 3d y es que además durante todo este tiempo una de las cosas que hizo muy bien y sigue haciendo enormemente bien md y es lo que ha hecho que justamente estas cpu se hayan apoderado del mercado es que sacó el socket m4 con la serie 1000 que hasta día de hoy 7 años después sigue siendo soportada es decir tenemos procesadores que van a salir dentro de muy poco que todavía están usando un socket que salió hace 7 años y esto evidentemente le dio una gran ventaja md porque permitió que personas que a lo mejor iniciaran con el 1000 y de hecho mi tarjeta madre de gmd ok es de la primera generación y puedo incluso hoy en día instalarlo en 5800 x 3d sin ningún tipo de problema algo creo que nunca ha visto y por lo que estoy seguro que el socket m4 entrará en los anales de la historia de la computación como uno de los mejores sino el mejor socket jamás hecho y producido por marca alguna es increíble realmente lo que ha ocurrido entonces claro esto le dio mucha pulga y permitió que mucha gente pudiera seguir mejorando sus sistemas sin necesidad de comprar nuevos digamos nuevas tarjetas madres ni cambiar la memoria ni nada por el estilo y creo que de esa serie 3000 uno de los procesadores más populares es el 3700 x y no sólo porque es un procesador de 8 núcleos que tenía un muy buen precio pero que creo que además pues a día de hoy a pesar de que muchos juegos empiezan a hacer cada vez más cpu dependiente de demandar se sigue comportando muy bien y eso es justamente lo que quiero que comprobemos en este vídeo con los benchmark pero antes de entrar en ello también tengo que decirles que cuando testeamos cpu es bastante complicado no es tan sencillo como en el caso de la gpu porque porque si vamos a hacer una comparación entre una cpu y otra a paridad de condiciones con un videojuego pues no hay demasiados problemas pero cuando quieren mostrar realmente el rendimiento de esta cpu digamos para ver qué tan bien se comporta con juegos actuales hay muchos factores a tomar en cuenta aunque normalmente la resolución no suele afectar lo que es el rendimiento del juego según la cpu si es cierto que hay determinados elementos del juego que sí pueden verse afectados en cuanto a afectar la cpu y que tienen que ver con efectos gráficos como puede ser por ejemplo la distancia de dibujado o la calidad del helio de asimismo ray tracing depende muchísimo de la resolución porque mayor resolución pues más píxeles necesitan ser calculados con el ray tracing y eso también le pone un peso mayor a la cpu entonces pues no hay como que una fórmula mágica para decir a cuántos fps te va a ir uno así que hoy he tratado de hacer una especie de mezcla ecléctica de diferentes test para intentarte demostrar que el 3700 x es a día de hoy una de las cpus o sea una muy buena cpu para seguir teniendo en cuenta en 2024 en esta ocasión inicio mi recorrido con cyberpunk con ds balance en ultra settings como les digo estaba usando una de red x 40 60 y acá pueden ver que con estos settings no estoy digamos utilizando el full la cpu sin embargo la cpu pues se está utilizando bastante diría yo y vemos una media de más de 80 fps lo cual no está nada mal ahora comienzo con este juego por una razón sencilla es que vamos a ir probando diferentes configuraciones para que vean cómo afecta estas configuraciones a la cpu y hasta donde rinde la misma con uno de los juegos digamos más pesados en cuanto a tecnologías como ray tracing acá estamos sin ningún tipo de retras y sólo en ultra y va muy bien cuando activamos ray tracing evidentemente pues el juego cae pero como pueden ver la gpu aún así no sigue estando usada al cien por ciento en este caso pues estamos usando igual una cantidad de cpu bastante importante pero como ha bajado mucho lo que es el frame rate debido a la tecnología de ray tracing pues al mismo tiempo la cpu se utiliza menos pero pueden ver que realmente no pasamos de los 60 fps 65 fps que sería más o menos la media que podríamos esperar con una con este procesador utilizando ray tracing en ultra en está en este juego no entonces tomado menos te hace ver lo que afecta tanto la cpu como las bueno en este caso no en la cpu el comportamiento del juego ahora nos vamos un poco más allá y colocamos rt overdrive y ya aquí puedes ver cómo no parece que lo afecte demasiado ya inicialmente con ray tracing en ultra teníamos una diferencia considerable que hemos tenido que bajar del ss un poco más para que justamente tuviéramos un poco más de cancha para lo que es él la gpu pero en este caso pues la cpu la verdad se sigue comportando bastante bien logrando así pues una media superior a 60 fps pero como pueden ver el ray tracing si afecta el comportamiento de la cpu pero con una con 3700 igual podemos obtener una media de unos 60 que es al final lo que estamos intentando ver con una cpu y esto pues es un juego bastante demandante en ese aspecto uno de los juegos más recientes voy a probar es el gel blade 2 en este caso nuevamente lo estoy probando en la calidad más alta 1080p pero con dlc en ultra performance porque como pueden ver un juego que utiliza muchísima gpu e incluso con ultra performance 1080p estamos utilizando el 90 por ciento sin embargo en términos de cpu estamos usando pues un 40 por ciento ese podido obtenemos bastante más de 60 fps lo cual pues me dice que la cpu debería darnos en todo momento unos 60 fps bastante estables pueden ver que el frame ride el frame time y el frame rate son bastante estables y no tenemos demasiados inconvenientes en este juego y que todo se mueve pues como esperaríamos no todo considerado ahora para demostrarles un poco como en low pues hay algunos parámetros que efectivamente afectan lo que es la cpu fíjense que en este caso cuando bajamos al juego a low manteniendo todo lo demás igual el uso de gpu evidentemente baja el uso de cpu se mantiene igual pero ahora pasamos a tener unos cuantos fps más diría que entre 15 y 20 fps más en el juego a pesar de que el uso de cpu es bastante parecido y la gpu pues evidentemente ha bajado lo que quiere decir que si hay algunos settings en este juego que van a afectar tu cpu esto puede ser la distancia de dibujado por ejemplo y evidentemente también esto se ve un poco ayudado por el hecho de que la gpu no está el límite pero en general lo que quiero demostrar acá es que el ryzen 7 3700 igual nos permite jugar a gran calidad ahora fíjense en este juego dos gozos de última esta imagen la única que van a ver no voy a avanzar no voy a hacer nada pero es para demostrarle en este momento estoy jugando 1080p con el de veces en quality en high ya de por si la gpu está al 70 por ciento apenas no entonces bueno qué pasa aquí ahora les voy a mostrar como incluso bajando el dlss a ultra performance realmente no ganamos prácticamente nada miren no hemos ganado absolutamente nada y esto lo que nos dice es que tenemos un límite de la cpu es decir que esta cpu nos va a dar ustedes la pueden tunear evidentemente para que esté un poquito mejor no en las memorias o mejorar un poco vía bio pero digamos así por defecto que esta cpu nos va a dar un máximo de 80 90 fps en este caso no importan los settings gráficos es como su máximo teórico por eso lo digo que es difícil combinar y testear cpu fíjense que ahora cuando aumentamos a ver y hay y regresamos al juego realmente no ha cambiado tampoco aún cuando ya hemos aumentado la calidad gráfica es decir que nuestro límite aunque la gpu ahora ha pasado a utilizar más gpu la cpu esto no le ha hecho ningún tipo de efecto realmente pasar de high a very high ahora vamos a pasar en cambio de very high a very low y aquí si podemos ver un cambio es decir que aunque la gpu apenas está siendo utilizada en un 40 por ciento de alguna manera hay algún settings que efectivamente afecta lo que es el rendimiento de la cpu en este caso de la 3000 del 3700 x y como pueden ver pues aún así si vamos ahora a la parte gráfica vamos un poco a jugar con algunas de las opciones a ver cuáles podrían ser las opciones que nos están causando que esto ocurra en este caso como pueden ver ahí bueno está un poco tapado pero creo que se puede leer podemos ver el terreno el detalle del terreno cuando lo aumentamos a high pues no hay mucho cambio no pasa demasiado pero cuando aumentamos el nivel de detalle fíjense hemos bajado hasta unos cuantos fps entonces este es uno de los settings que normalmente suele afectar más la cpu evidentemente debe haber otro por ahí en cuanto aumentamos shadow quality también este baja un poco y seguramente habrá otros como puede ser la oclusión ambiental que tiene algún efecto pero normalmente es más el nivel de detalle todo lo que ellos lo que con lo que tiene que ver la geometría y esto es para que vean como algunos cosas y por eso es que es tan difícil a veces hacer un benchmark de cpu que sea digamos que podamos confiar en él no cuando no se está haciendo una comparativa pero aún así el punto acá es que el raíz en 7 3700 x nos ha demostrado que en cualquier sistema cualquier calidad que hayamos puesto realmente da lo más de sí pero que no nos va a permitir jugar a 144 o 200 fps esto también lo podemos ver cuando jugamos al horizon forbidden west en este caso pueden ver que en del ss performance en calidad medio en el juego no estamos limitados por la gpu pero llegamos a unos ciento y tanto 90 frames por de media diría con esta cpu nuevamente es una cpu que nos va a permitir llegar a los juegos 60 y más fps sin mucho inconveniente ok pero no es una cpu que a día de hoy puedes usar utilizar al menos para juegos demandantes para jugar a 144 o más fps pero como digo hasta ahora no hemos tenido inconveniente jugar absolutamente ningún tipo de juego manteniendo siempre una media por encima de 60 fps bueno eso lo dije antes pero ahora hemos llegado a estar fiel uno de los juegos más cpu demandantes que hay actualmente y como pueden ver acá jugando de esta manera la verdad que el juego no mantiene los 60 fps estable suele bajar como pueden ver en algún momento hasta los 50 o incluso llega a tocar 40 por momentos muy puntuales no y entonces esto explicaría por qué la estar fiel de xbox nunca pues quiso digamos inicialmente lanzarse a 60 y aún tiene problemas recordemos que la cpu de la xbox serie x es más débil que este raíz en 3700 ok entonces pues bueno acá podemos mantener unos 60 fps más o menos estables pero tenemos puntos en los que va a bajar ahora interesante es que nos vamos a ir al menú y vamos a cambiar las opciones de juego y ustedes van a ver lo que ocurre en este caso en el caso de estar fiel menos bajando de alto a medium que es lo como lo vamos a colocar realmente piense que la gpu no está siendo completamente utilizada pero no es que ganamos demasiado frames esto quiere decir que ya la cpu como pueden ver estar 70 80% de uso y sin embargo pues esto es lo más que vamos a obtener de este título y sin importar los settings por último prueba avatar un juego que como saben utilizar ray tracing en todas sus modalidades y en este caso pues la cpu está siendo utilizada también muy altamente con todo y eso la gpu también está siendo fuertemente utilizada por lo cual podría ser un límite que la cpu nos podría dar algo más pero con todo esto lo que he querido mostrarles es que el raíz en 3700 incluso en las situaciones más demandantes nos va a permitir llegar al menos a esos 60 fps están deseados no aunque los mínimos con una cpu puede ser mejor digamos el 1% abajo y el punto 1% más bajo lo cierto es que el 3700 bien configurado te puede dar una experiencia de juego realmente óptima bueno como han visto realmente esta cpu se sigue comportando de manera espectacular podemos alcanzar una alta frecuencia y todos los juegos que probamos la gran mayoría podemos alcanzar esos 60 fps estables es cierto que si vas a buscar digamos un tipo de rendimiento o tú tienes un monitor a 144 240 hertz quizás el 3700 se te va a quedar corto dependiendo de qué juego o en mucho juego y sobre todo la calidad que tengas que jugar como han visto pues no he probado con una 4090 para evitar el cuello de botella he tenido que usar un tarjeta un poco menor porque mi 4090 no sale de su máquina porque volverla a meter es un problema ok pero entonces he intentado pues que hacer una mezcla de test más o menos para que podamos ver cómo de bien sigue viniendo el 3700 y ahora porque hablo del 3700 habiendo ya la serie 7000 la serie 5000 disponible bueno porque es que la verdad que esta cpu la puedes encontrar el mercado de segunda mano entre 50 y 100 dólares y yo creo que por un precio así es realmente muy buena opción de compra en tu país dependiendo el precio que lo tenga pero considera que nuevo este procesador cuesta un poco menos de 200 dólares poder conseguir una cpu de 8 core que te permita jugar a todos tus juegos a 60 fps y además en cualquier tarjeta madre m4 esencialmente porque no consume demasiado ok y no vas a necesitar ni una gran fuente de poder etcétera pues yo creo que es una alternativa espectacular para aquellos que están buscando quizás mejorar su pc de una antigua ya sea m4 1700 1700 o de alguna cpu incluso anterior o de la de intel por ejemplo entonces creo que el 3700 es una buena opción considerando que como dije se puede conseguir entre 50 y 100 dólares en el mercado de segunda mano y luego te puedes conseguir una tarjeta madre pues bastante económica y al mismo tiempo simplemente necesitas ddr4 3000 que están extremadamente barata y con eso te puedes armar un pc realmente muy potente recordemos que esta cpu es en realidad incluso más potente que la que tienen las consolas de actual generación como playstation 5 y xbox serie x así que pues cualquier juego que le vaya a 60 fps en esa consola sabrás que también lo vas a poder jugar aquí sin problemas 60 fps gpu permitiendo evidentemente pero del resto esta cpu te va a dar muy buenos resultados incluso en tareas de edición codificación de vídeo etcétera así que para mí el 3700 x sigue siendo una gran cpu que incluso a día de hoy recomiendo si estás pensando ya sea en armarte una máquina nueva o en pues tener una segunda máquina o quieres mejorar y la consigues de segunda mano 3700 x de raiz en siguen siendo una muy buena opción y la recomiendo a cualquiera pues que se esté preguntando si vale la pena en 2024 p ah d ah a Gracias por ver el video.